Jeremia Saló, corredor guatemalteco que participó en el maratón del Campeonato Mundial de Atletismo en Rusia, utilizó eritropoyetina, según los resultados de un control, informó la Federación Nacional de Atletismo. Al atleta de Patsunchi Maltenango, los delegados de la Agencia Mundial Antidopaje, le tomaron una muestra de orina un día después de haber ocupado el puesto 33 en la prueba de 42 kilómetros en la capital rusa. La Federación Internacional de Asociaciones Atléticas, que contempla una ascensión de entre 2 y 4 años, confirmó el resultado de la Federación Nacional de Atletismo. El Comité Olímpico Guatemala dijo que se reuniría con el atleta y su entrenador para continuar el proceso. La Federación Internacional de Asociaciones Atléticas, que participó en el